Alex Lora, antes del tri, tú tenías una banda que se llama Tree Soul In My Mind. De hecho, la raza fue la que le puso el tri. O sea, porque la banda siempre decía, vamos a la tocada del tri, me gustan las rolas del tri. Pero te peleaste con alguien, ¿no? Y por eso hubo una separación, ¿o no? Lo que pasa que en un momento dado, el grupo tenía el nombre de Tree Souls. Y a la hora que... Tres Almas. Tres Almas, o sea, Tree Souls In My Mind, porque pues era la onda así, tener nombres muy largos y rimbombantes que nadie supiera. Lo que quería decir era lo que estaba como que White Ink and the Mother Earth Company. ¿Quiénes son? Pues la tinta blanca, güey. Sí. Entonces, por eso le pusimos ese nombrecito. Y porque le puse ese nombrecito, porque éramos tres Muppets, bajo, guitarra y batería, y tocábamos algo de música soul, ¿no? Rolas de James Brown, de Aretha Franklin. ¡Qué rico! I'm gonna wait till the midnight hour And then the sun will begin to shine. Y ese tipo de rolitas entonces, tres souls, porque éramos tres, algo de soul tocábamos, y aparte ya el In My Mind, para que fuera más largo y rimbombante, pero la raza... Y para que la raza no entendiera, ¿ok? La raza siempre le decía el three souls, three souls, three souls, y luego ya el tri, el tri, el tri, el tri, se le quedó el tri ya de plano, porque cuando dimos de baja a otro Muppet que tocaba la batería, alegó que no, que es mi nombre, y que yo quiero el nombre, porque yo soy el Muppet mayor, y entonces, pues bueno, quédate con el nombre. Pues la raza nos bautizó a nosotros con el tri, nosotros nos quedamos con el que la raza nos puso. Qué mejor que tener un nombre que la misma raza te puso, ¿no? El minuto que cambió mi destino. Sábados 9TM. Participa en Imagen Televisión.